Música Corillo, bienvenidos a otro programa más del Playground Hoy en la casa directamente de Grey City, el Rock Fella, baby Que está promocionando su nuevo tema, No Pay No Game, con la leyenda Wizoji Mucho más que está dejando de qué hablar, así que pendiente ese episodio Pero antes de, obviamente ustedes saben, hay que agradecer a nuestros auspiciadores, baby Red Rooster, el primer equipo de eSport de Puerto Rico que va a estar llevando a cabo La primera liga nacional de eSport de Street Fighter, que va a estar dando comienzo en julio Yo creo que ya mismo comienzo, les voy a poner el flyer aquí para que vean de lo que estoy hablando, baby Así que todo el mundo va a seguir la Red Rooster También no se olviden de suscribirse al canal Los estoy viendo que están viendo el contenido y no se suscriben Vamos a suscribir, comenten Toda la vuelta, vamos para el episodio de hoy Rock Fella en la casa, Grey City, Emoji, Progreso No Pay No Game, High Level Gaming TV, Sabi, dímelo Bueno Corillo, bienvenido a otro episodio más del Playground Hoy estamos con otro artista más de la nueva Pero este artista está dando de que hablen en la carretera Tiene la calle prendida en fuego Estamos hablando de Rock Fella, baby Todo el mundo en el estudio Cabi, casa llena, casa llena Estamos activos Gracias por la invitación No, y gracias por estar aquí Me di la tarea, obviamente, de escuchar los temas que tiene en la carretera Quiero empezar hablando de No Pay No Game Que es el latest, es lo que tiene en la calle ahora mismo Soy el último que tira No Pay No Game con Wizo G, papi La leyenda La leyenda, baby Agradecido con Wizo siempre Nacho, ¿cómo sea? Pues yo, Nacho, yo, obviamente, Wizo, la leyenda Súper, la admiro a ese panel Claro, no, papi ¿Cómo sea la colaboración? Ya tú lo conocías, Wizo Pues mira, yo tengo un primo que vive ahí en Jurutungo Y Wizo es de ahí de Jurutungo Y un día estaba grabando el video de Tu Go Que fue el que tiré antes de No Pay No Game Ok Terminando el video, conocí a Wizo allí mismo Hablé con él Y un par de días después Le enseñó una refe Se montó Salió uno Pay No Game, papi Este, grabando con Wizo ¿Qué experiencia tú pudiste adquirir de él? ¿Qué enseñanza? Porque tú sabes que el pana habla Y en todos los podcasts que yo veo de él Loco, literal, me toca la fibra Cada vez que él habla Wizo no aprende Tú estás con Wizo, tú aprendes Tú aprendes siempre Wizo siempre está hablándote de la vida Siempre Tú aprendes algo Cuando tú estás con Wizo Siempre vas a aprender Siempre tienes una enseñanza nueva Grabar con Wizo fue Fue algo bien especial Algo para mí que me va a marcar siempre toda la vida Wizo grabó a la milla ¿Sabes? La forma de él tirar Delivery que tiró Me encantó mucho lo que él hizo Y papi Agradecido siempre con él Siempre Y fue una experiencia súper buena Mira pues Algo que siempre digo Este es High Level Gaming TV Adicional a sentarnos a hablar aquí con Rofela Hay que jugar Rofela me dijo No papi ¿Quién vié? ¿Tú qué? Yo soy el duro Bueno Eso es lo que están hablando Eso es lo que están hablando Milwaukee No papi No papi Yo voy a los humildes ahora Que todo el corillo está aquí Esperando eso Yo voy a mí Esto es por la H Este es por la H Este es por la H Y no es la detrás Nos fuimos Ok Ahora sí Corillo estamos aquí En High Level Gaming TV Rocafela en la casa Vamos a jugar en NBA Wow Milwaukee Los Dallas Don C Mamoncito Mamoncito de Don C ¿Te gusta Don C Está duro Está broken Está broken No Fino 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 Cuando lo vea Dile que Para ver si viene Para el podcast Ya está de una Sí Fino 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 En mi casa Milwaukee Me roncaste No papi Coge tu casa Humildón Tranquilo Me entiende Yanni Con el fake Vamos a ver Leba Es la four With Persingas En el medio Hardaway Es a De La H La casa La H Por el corillo La casa llena Están diciendo Como que Mira Mira Por favor Espérate Es que ese tipo Está hackeado Ok 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 No 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 Está bien Ok Me gusta Agresividad Agresividad Desde un inicio Vamos Hay que devolverlos Hay que devolverlos Hay que devolverlos Está legal Vamos allá Vamos a Gardiel Vamos a Gardiel Corillo Defend Pero vamos a Gardiel Deseo Hombre ¿Qué es esto? Hubiéramos podido la Compensación Wow Wow Pero nadie 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 Bien perdido Bien perdido Ok 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 Fallamos Está bien Ok Ok Yo soy un falero Yo soy un falero Vamos Lucas Representa Representa Lucas Tú sabes Tú sabes Lo tuyo Tú sabes Lo tuyo Tú sabes Lo tuyo Tú sabes Lo tuyo Y ya Uuuh Buen piquen Rol Te llamo Arturo Buen piquen Yo pensaba que Arturo Me llamaba Mario Kart No más Por eso te dije Tu Hey Oíste Wow Espérate Espérate Ok Tapón Caldea 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 Vamos allá Diffen Todo el mundo en el estudio Todo el mundo en el estudio Diffen Y ahora nadie me hace caso Todo el mundo batí Todo el mundo batí Jajajaj Capitán Envuelto Está en detalle Bendito Todo el mundo batí Todo el mundo batí Montala Diffen La máquina me guardió bien Y ya Vamos Vamos Yaaaa Ok 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 Ah No me diga Apostamos Apostamos aquí Buena 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 Buen fake Buen fakecito Me gusta Me gusta Un minuto en el reloj Señoras y señores Las cosas están bien intensas Aquí todo el mundo está Nadie va a mí Yo quiero saber Yo quiero que usted sema Que esta es la primera vez Que yo siento Ni el que me graba Va a mí Eso está cabrón Ni los míos van a mí Está cabrón Lo que pasa es que yo los compré a todos Ah no Y es que dijeron Mira Viene Rofela Aquí está cabrón Buena ¿Qué es? Guau Me hicieron un steal Ya lo Lucas Por favor Vamos 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 allá Vamos allá En configuración ¿Tú bregaste algo de esto? No No Eso soy yo natural Yo creo que Es que Eso si está en Hall of Fame Sí, sí Está Tu Macao jugamos en Hall of Fame Ah Exacto Ah pues ya Ya estamos acostumbrados a fallar No importa Sí, porque ahí no se mete En Hall of Fame Excel No se mete Mira Y a mí siempre me gusta Conocer pues Un poquito más Al artista De la persona Y eso Este Tú eres de acá De la metro ¿Dónde tú eres? Yo soy tu Macao De allá De la ciudad grey Grey City Papi Papi un Macao Tiene parte de artistas Esa es Ya Yo no sé Si todavía Eso es un término Vario No sé si me va a calentar Pero Como que Carolina Papi Carolina Tiene lo de ellos Pero ya la isla Como que se está Ajustando Se está expandiendo Exacto Al área este Mucho talento nuevo Bueno De allá tú sabes Que allá está Cosculluela Veladio Yomo Randy Glow Que de allá De un Macao Ha salido un montón De talentos buenos Y vamos a seguir Para no dejarla caer Papi Exacto La nueva cepa Que está saliendo De un Macao Mira entonces Eres de un Macao Te crias en un Macao Este Siempre tuviste el sueño Como que de ser artista O cuando chamaquito Tenías como que ¿Qué edad tú tienes? Papi Tengo 27 Este año Y con 28 Ok No parece Diablo papi Tú te eres chamaquito La fuente de la juventud Oíste Papi Gracias a Dios Cabrón Bendición Oíste Es una bendición Acho No no Te ves de que De 21 Todavía te piden IT En los sitios Todavía me piden IT Todavía hay por ahí Y me piden IT todavía Mira entonces Mira bro yo voy a cantar No no Pasa 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 La más tuya Me necesito un permiso No que más mía ¿Me entiendes papi? Yo tengo 27 años Ya man Pero Una bendición Yo pareto Un chamaquito Todavía Si no Definitivo Este Mira entonces Te quiero preguntar Ese fue el sueño Como que de chamaquito Era eso O tú tenías otra visión Yo lo que quería Era el baloncesto A ver que me gusta El baloncesto Eso fue a última hora Hace como dos años Me dio con grabar un tema Con el cuñón mío Que es André de Yaya Que le mando saludos papi Que es gracias a él Yo estoy aquí ¿Me entiendes? Y grabé un tema Y ese fue el primer tema Que zumbé con un video No me tires Ese llama el tema Primer tema que grabé Primero que zumbamos Y voy para abajo Ya vamos para Dos añitos y pico Entonces antes Era el flow del basque Esa era la vuelta Llegaste a practicar Como que en liguita Llegué hasta A prenovicio A prenovicio Ok Jugué en la high Y Pero ¿La tenías o...? Jugaba bien Jugaba bien Me gustaba No me gustaba roncar Pero me gustaba el basque Me gustaba Bueno y te pregunto ¿Siempre fuiste fiebrú Del género urbano? Siempre Desde 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 el addon Desde el addon Me gusta el género Por ir para abajo La música siempre Salsa Merengue Bachata ¿Quién tú dirías Que son como que Influencias O los más que tú Les das Pelas Así como que De chamaquitos De chamaquitos Don Omar Yo tenía ese El CD que te dije El addon Tenía ese disco Estor el fader Le daba duro Estor el fader Sayonileno Le daba duro Sayonileno Y lo último Y lo último así Coscu Yo era Coscu Desde la tiradera Para canta Y para abajo Cabrón Yo creo que La tiradera De Ñengo Y Coscu Después Él hizo Dos cholis Y en ese momento Todo el mundo Escuchaba Coscu Coscu De joven Y ese de teenager ¿Te gustaba El gaming también? Siempre Llega a jugar Así No como Como Julio Pero Pero Le metí a San Andrés Así por las tardes Después de llegar a la escuela Pero No era que soy un gamer Así que me voy a matar Contigo a fuego Y que yo soy un durote No El 2K El 2K Sí juego Ahí era Max Traeger En el 2K ¿Cuál fue tu primera consola? La primera Playstation Playstation 1 Playstation 1 Playstation 1 ¿Y cuál de todos los juegos Que has tenido ¿Cuál ha sido el más Que horas le dedicaste? Papi Tukey 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 a San Andrés Cuando San Andrés Salió en Papel Tichon 2 Le di durísimo Tenía todas las claves ¿Oíste? Todas las claves Las tenías Los aviones te bajaban Al frente Taca El jet Apunté en un papelito Vamos a ir a buscar En casa Todavía están ¿Con qué es el equipo Que vamos a guayar? Ya mismo vamos a jugar Un Milwaukee Papi Ok Ya está De una Ok Ya está Y quién va Ahora mismo que estamos En los playoffs ¿Quién va En base a Rockefeller ¿Me entiendes? ¿Quién es el que va a ganar? ¿Quién se va a llevar el oro? Estos playoffs Papi Se supone Se supone Que Chris Paul Se lleve Este añito Se lo lleve Chris Paul Con Finning Vamos a ver Yo soy Lebron Pero Para allá que estamos pescando Para allá que estamos pescando Para tirar algo Devin Booker Devin Booker con Chris Paul Ok Ya está Ya está Wow Vino para High Levels Vamos a ir hablando Fuera No está interesado En ponerse En el podcast Hasta la mitad La primera half En esta Y Nos fuimos Sí, nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Ese Ese Fake siempre es bueno Izquierda Izquierda Diablo Pero es que Ya ni está Hackeado Me cago en 10 No, 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 no Espérate 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 Así no se puede Así no se puede Hay que subirlo Hay que subirlo Definitivamente Está jugando Está jugando súper bien Aquí el Rompera Movimiento fuerte Y no se puede Hackeado Y no se puede Hackeado Nadie se lo esperaba Nadie se lo esperaba Buena, buena Viva Viva Le metió por allá abajo el partido de la NBA todo el mundo esta callado esta mejor que el NBA ahora mismo esta mejor que el NBA sal, excelente de 3 vamos que entró solo okay okay entró vamos a montar una zona No se pongan a joderadas, sí, cabrones. No se quita nadie, no se quita nadie, no se quita nadie. Wow, Gianni, es que está muy hackeo, ni con la zona, ni con la zona pasa. Mira, me está caliendo acá abajo, eso pasa. Ok, te veo con los necks, Nacho. 3-1-2, estamos guardando ahí. 3-1-2, 3-2-2. Se fue el pana. Buena, buena, buena. Se fue el pana. Dame, dame un triple. Ok, están cayendo, están cayendo, están cayendo. Wow, buena, diablos, este cuarela ha sido. Estamos ahí metidos, estamos ahí metidos. Buena, buena, papi. Sí, 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 Singi está. Oye, ¿para qué le pagan a por Singi? Singi. Singi. Singi de cariño, Singi. Sí. Sí, sí, eso es para el momentum, eso es para el momentum, eso es para el momentum. Está batándome break, está batándome break. No, 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 no. Estamos jugando siempre, siempre 100. Middleton, Middleton. Wow, Middleton se fue contra el mundo. Buena, Bruce López, ahí limpiando. Amado. Singi ya salgo aquí, por tu vida, por María José. Bo, buena. Diadre, empapado el juego. Ok, este cuare se está poniendo intenso. Vamos a hacer algo. Ay, diadre. ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Espate para el heart! ¡Esto está verdad! Como que está caro el juego. Ya ni se está sobando el pelo y todo. ¡Guau! ¡Esto está cabrón! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Ni se lo cree cabrón! Estamos entrevistando al 22. Y no está... No sé. ¡Midleton! Caballito. ¡Está matando! Me dijiste que tus comienzos en la música fueron con Under The Young, que grabaste la primera canción. La primera canción. ¿Cómo tú lo haces el acercamiento? Sé que me comentaste que es tu cuñado, pero ¿cómo tú lo haces el acercamiento? Antes de que él fuera cuñado mío, él ha sido para mío desde ese tiempo. Ah, ¿tú lo conoces ya? Yo siempre he ido al estudio de él, he ido con él. Nunca me había dado con decirle, mira, vamos a grabar una canción. Y él me decía, mira, atreve. Pero yo nunca, nunca, nunca. Fue un día, un día que le dije, mira papi, quiero grabar una canción, qué sé yo. Y él sacó ese día para mí. Me ayudó a montarla, me enseñó, mira papi, se escribe así. Él, 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 ¿sabes? Que lo que yo sé para estructurar un tema es gracias a él. Ok. Y ese día montamos el tema y nos gustó el tema. Se lo enseñó a la familia mía, a todo el mundo le gustó. Pero yo, papi, aquí está la vuelta. Pues vamos a meterle un tema que a ver qué pasa. Porque uno tiene un chamaquito, porque uno tiene que seguir buscando prosperar la vida. A ver si es en eso. Sí, exacto. Y he visto que también has tenido colaboraciones con Remers. Que también lo tuvimos aquí en el, en el podcast. Y, de hecho, has grabado con un par de pistas con él. ¿Cómo conoces también a Remers y eso? Y la mayoría. A Remers lo, a Remers lo conozco. Una vez que hicieron una reunión allí mismo en Villa, que estaba Andrés. Había un par de chamaquitos que estaban allí. Y lo, lo conocí desde, desde que lo conocí. Hicimos el click normal. Siempre le tiré. Fui un día para la casa. El primer tema que grabé con él, el primer tema que grabé con él fue Spicy. Spicy. Me gustó, me gustó. Él produjo la pista. Él me grabó. Él me hizo el video. La máquina. No, el chamaquito tiene un, sabe. Haciendo pistas. Para mí va a ser uno de los mejores en Puerto Rico. Que nos va a representar en esa, en esa vuelta de las pistas. El chamaquito está bien hackeado. Haciendo pistas. Y me gusta, ¿sabes? Aparte de eso, tengo una amistad con él. Que a cada rato nos tiramos. Y hablamos. Mardo es pana mío desde antes. ¿Sabes que Mardo es el manejador de él? El manejador, sí. Charos a Mardo. Sí, papi. Un saludo a Mardo. Mardo siempre ha sido pana mío desde antes de eso. Y de ahí todo sigue fluyendo. Y hasta el soldeo ahí. Y casi todas las pistas mías son de Remmel. Así que ya saben, si quieren pistas duras de verdad, tírenle al chamaquito que estás hackeado. Tírenle al Chimi, papi. Tírenle al Chimi. A Remmel. Mira, te quiero preguntar. Los artistas, siempre que se presentan en entrevistas y eso, hablan de los colores y de la forma en que ellos describen la música. Y me interesa mucho saber cómo tú describes tu música. ¿Y qué tú sientes o qué propuesta tú sientes que tiene Rockefeller, que es diferente a lo que ya está en el género? Dices, papi, yo me distingo por esto. Pues ahí yo me distingo, sabe, como... Es que yo siempre soy un chamaquito como más romantiquito. Siento que en esa área, con el reggaetoncito, ahí cuando salgan unas cositas que tenemos vamos a guardar, con el reggaeton van a entender por qué le estoy diciendo esto, que ahí vamos a romper duro en esa área. Desde chamaquito siempre he sido como enamoradito. ¿Te gusta más el reggaeton, el maleanteo, más el pop? Me encanta el maleanteo, me encanta el rap. Pero en la forma que hago reggaeton, me gusta como fluyen encima de la pista de reggaeton. Me gusta el track también. Y casi todos los temas que yo he tirado, los he tirado diferentes, en diferentes ritmos, para eso mismo, para uno darse a conocer bien, sabe, no con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Le estamos dando las facetas diferentes, pero en cuestión de lo más que me gusta, sí, el reggaeton. Me gusta mucho que en tu catálogo también tienes muchos temas tú solo. Que, o sea, es bueno hacer las colaboraciones, pero a veces darse a conocer para que la gente también como que aprecie a mí. O sea, como que a ti como artista, que eso también me gusta de tu catálogo. Algo que yo siempre hago aquí, y yo hice unas anotaciones, y es como que me gusta hablar del top 3, de todas las canciones que he escuchado tuyas, cual yo pienso que es mi top 3, y quisiera también saber el tuyo, ¿me entiendes? Yo sé que todas son tus babies, pero preguntarte el top 3. Me gustó Spicy, me gustó Progreso, me gustó una de Ander... Me gustaron más de tres, pero yo creo que estas son las más que me gustaron. Ya lo tengo un problema, pues yo creo que hay una que quiero subir. La de Weezon, ¿verdad? Me gusta, porque es que, cabrón, Weezon, ¿entiendes? Weezon, Weezon tiró durísimo ahí. Mira, pues yo creo que voy a poner de 3 a 1, No Pain No Game, Spicy 2, porque me gustó, Acho, me gustó demasiado. Y yo creo que la última que soltaste, déjame darle, porque yo la... No Stop. No Stop, yo creo que esa es de las que también más me gustó. Me gustó durísimo. Ya le di un azote a esto. Pero me gustaría saber tu top 3 para ti, ¿cuáles son las tres tuyas que tú digas? Como que, mira, estas son las más que me gustaron. De las que están afuera, porque yo sé que están bien. No, de 3 a 1, este... Spicy, Tengo Progreso y No Pain No Game. No Pain No Game. No Pain No Game, esa canción me encanta. Como con la forma que tiré, también como Weezon encajó, aunque es una colaboración, pero me gustó como fluimos los dos, encajamos súper bien. Oye, la segunda mitad del partido, 29 ellas. Un poquito interesante, un poquito interesante. Vamos a verle. Ese fue un poquito pastelilloso. Ese fue un poquito pastelilloso. Pero dásela a ese, que ese es el pana. Dásela a ese. Dásela a ese. Dásela a él. 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 Dímela a Singhi. Dímelo a Singhi. Dímelo, hombre, hombre. Yo estoy yendo adelante, vamos arriba. Oye. ¿Verdas así? Diablo, este tipo es malo. El momento Kodak, ese fue el momento Kodak de la noche. Jurao, esos salen tres pósteres. El momento KIA. ¡Puera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esperate, 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 esperate. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. No, y es que Roca te lo hace bien cabrón porque él te tira tres chistes y después, tú, me entiendes? empieza a apretar y es como que... Lo sacamos duro. Vamos, vamos a sacar el Diel. Espérate, espérate, espérate. Y se acerca el último quarter que ese sí que va a estar... Ok, lo cogimos el de estos. Uh, nadie se lo esperaba. Buena. Sí, 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 sí. Que Bruce Lopez estaba a saltarín, saltamentín. Ah, diablo, espérate, espérate. Aguanta, chiquilla, aguanta. Ok, esto se pone bien, esto se pone bien interesante ahora. Ese es el único, ese es el único, ese es el único. Ese es el... Espérate, espérate. Sí, 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 rotate. No sé, es que estaba... Es que estaba solo, estaba... Dacho, Lucas no puede llegar día a semana. Uh. Sí, 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 sí. Vale lo mismo, vale lo mismo, vale lo mismo. No es tan cola que el momento, pero... Vale lo mismo. Y ya. Buena. Buena. Ok, llegamos, 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 llegamos. No, papi, la defensa está como la de Brooklyn. Buenísimo. Buenísimo. Sí, esa es para jugar, esa es para jugar. Es para jugar, esa es para jugar. Wow, los movimientos. No, es que es lo que pasa, vaya. No. No. No, 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 no. Qué duro, qué duro. Qué duro. Qué duro. Hacho, qué duro, qué duro. Quiero saber, este, ahora mismo pues tienes el proyecto de No Pay No Game, pero si tienes algún tema que vaya a salir reciente, si está en una exclusiva, algo, un feito ahí. A ver, pues ya se supone que como en dos semanas máximo ya la carretera esté, no te hagas, no te hagas. No te hagas. No te hagas. Tenemos no te hagas ready y después de ahí van a seguir saliendo temas que tenemos como dos o tres temitas más ya ready ya. Dame tus redes sociales, ¿dónde todo el mundo te puede conseguir? En Instagram, Rocafella, R-O-K-F-E-L-L-A, y en Facebook igual, lo mismo. Rocafella no se escribe con la A, que es casi siempre el error que tiene todo el mundo cuando la escriben. Mayormente cuando les voy a promocionar mi música tengo que yo coger el teléfono y decir, mira, dame acá para escribirlo para que te salga. Vamos a ponerlo aquí abajo, bien cabrón, va a salir Rocafella y todo el mundo a seguir a Rocafella. R-O-K-F-E-L-L-L-A. Vamos a ver si el mundo a seguir a Rocafella, la música está bien fire, el no pain no gain. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene ahora es no te hagas, con video, con visual. No te hagas. Seguimos trabajando duro. Y te vi en el party de Jurutunga, es la primera vez que te vi cantar en vivo. Y la primera vez que te vi en vivo. Rompiste. Esa era la primera vez que tú cantabas en vivo, papi. Rompiste ahí. Gracias a Dios. Rompiste. Es que eso es lo que hace el hype. Yo estoy chileando con el pan. Es verdad. Ese party para mí fue una experiencia también, porque yo fui al garo, ¿me entiendes? Ajá. Y como que yo le digo al pan a mí ahora mismo, papi, el viaje es ir con cámara para los parties, porque yo fui con la cámara guindando en el cuello y pam, me metí por la hoja de la soga. Y cantaron Happy Verde, yo canté ahí Happy Verde Como si yo estuviera cantando un familiar Nadie me dijo nada Papi, mi abuela aquí es los míos Y yo, todo el mundo pensaba que yo era el equipo de trabajo De alguien, ha hecho saludar Hizo, pero de verdad que Me trataron, papi, como familia De verdad que el corillo es un rumbo Un saludo al Macal, papi, un saludo al Macal Gracias por la oportunidad también Gracias a eso rompimos ahí y lo dimos duro Y lo que quería comentarte era Que a todas estas me fui del tema Pero era que cuando estabas Cantando me dio tanto hype que prendí la cámara Para grabar, tengo el clip tuyo cantando Eso es duro porque se siente La vibra, que había par de gente Quiqueando con lo tuyo, así que sigan al Chamaquito Baby, Rocafella, está rompiendo Para el 2K, High Level Gaming, comenten Cabrones, suscríbanse Suscríbanse al canal, papi, High Level Por encima, Chamaquito está rompiendo No quiero que después nos... Bueno, baby Me gusta, me gusta el baileo La tipa es ando cabrón Estamos igual aquí todo el mundo Chamaquito, High Level Tienen que suscribirse al canal del Chamaquito, Chamaquito Chamaquito, suscríbanse Estamos activos Siempre tirando contenido Papi, estamos hoy con Rofela Que está 42-42 Último quarter Último quarter Lino y Brace, 5 minutos Lo que falta Wow, ahora sí que hay que meterle De verdad Ya lo ya esté Tú vas a soltar Último Ayuso aquí Porque es que hay que hacerlo Sí, sí, sí Tengo que soltar Este es el último Ayuso Este es el último Ayuso Donchich against Holiday And Donchich Here we go Another shot And it's I don't know Donchich's got 22 Bueno, Luka Donchich Bueno, ellos dos están ahí Esperando Vamos a ver Dale una falta a ese Dale una falta 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 Personal, ya está yendo personal Dale una falta Dale una falta Sí, hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Uy 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 Se me fuerza Es que no roto Y este estaba medio lentito Bueno, pero todo punto se quedó ahí Para mí, sacándose los mocos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Decía nueve Decía nueve Decía nueve por ciento por lo menos Hicimos algo Wow, Steel Ante te acumpo Todo el mundo Todo el mundo a salirle Diablo, no, el de tres Excelente Carlos Espérate Tres minutos y treinta segundos Espérate, tres minutos y treinta segundos Estil de Holiday Espérate 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 Estamos contra el Garta, estamos contra el Garta, a ver, no es verdad. Ok, 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 hazme un pi, por favor. ¡No! ¿Se fue? ¡Ah, lo trajo, eh! Hacho, es que, lo de... Papelogado. Papelogado. Mira que él se queda allí, mira solo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, diadre! Puso el cuerpo, puso el cuerpo ahí para que... ¡Sí, te me fuiste ahí, te me fuiste ahí! ¡Qué hermoso! Ya, diadre se fueron, cuatro contra... ¡Ey! ¡Vamos allá, vamos allá! Sí, 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 sí Seguimos en el high, no nos podemos quitarlo, oíste. Sí, 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 sí. No hay que quitar el nube. ¡Lo tengo que hacer con el monstruo! ¡Ah, eso se estuvo! ¡Wow! ¡Ey, ey! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! Se me fue, se me fue. ¡Diablo, Lucas todavía está en el piso! ¡Diablo, este chaval está bien activado! Esto no se ha acabado. Esto queda un minuto y hay cuatro. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Hay que meterle, 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 hay que meterle. Hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle. Hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle. Hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle. Vamos, vamos caballo. Espérate, espérate. Espérate. Vida, no! Ocho! Espera, 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 espera. Pero pensamos. Está haciendo trampa, papi. Hay una línea. Esa es verdad, como que exacto, yo me quedé... No, pero está cabrón, porque como quiera cardearla... Ok, 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 ok. Ok, vamos, ventumén, ventumén. Ok. El corazón me está palpitando. Está todo el mundo bien tráiler. Vamos allá. Últimos 13 segundos aquí. Vamos a ver qué va a pasar. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! Fue buena, papi, fue buena. Sí, para nosotros fue... Aquí están las loceras que yo. Muy buena, muy buena. Vamos a gastar un tiro que tenía que meter hace rato. El hombre está guayando, el hombre está guayando súper bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lejos! En el tiempo de la línea, no gol. Llega la línea de tres puntitas... ¡Ah! ¡Ese era el tiro! ¡Ah! ¡Ese era! Diablo, no, pero De verdad, de verdad, de verdad No, no, pero se pasó bien, cabrón Mira, wow, qué clase de hype Mira, Corillo High Level Gaming TV El Rocafella, cacho, el corazón palpitando Está muy hype, está muy hype, casi nos vamos por el time Casi, casi, pero soy un charro No, 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 mira, sigan cachando A Rockfella, nuevamente a tus redes sociales Rocafella en Instagram, en Facebook también Me pueden buscar como Rocafella y vamos a seguir Donde lo dure Brother, está rompiendo, vamos para encima Le he pasado súper cabrón Mira, High Level Gaming TV, el Rocafella, baby High Level con Rocafella siempre, oíte Mira, Corillo, para que tú veas que esto no es feca Te vamos a tirar un corte aquí del Rocafella Que viene con algo Fire Háblame de este corte, esto sale ya mismo Eso es algo que tengo maquinadito que va a salir pronto Un ratito Vamos a darle, vamos a darle Tírala, tírala Ahora No sé si te diste cuenta Cómo es que pisamos Andamos Giuseppe y mañana Ferragamos Seguimos bajando el ticket No importa lo que hagamos Los bates prendidos Aquí nunca lo apagamos Seguimos mandando fallas Cuido que no te pases la raya Los pelos en la Wookie son Ori y Violeta como Brian Ustedes no le salen por más que ensayan Flow es calabrín Ni todos los que tiran los fallan Con High Level Oíste, Rocafella Vamos para encima Y a Diablo Grey City Adrenaline Film Vamos para encima Chulo, Javi Y todo el mundo High Level Gracias por tenerme aquí A todo el equipo de trabajo tuyo Durísimo Me encantó El trato buenísimo Papi, estamos a la vibra Esta es tu casa Esta es tu casa Gracias Igual le ha pasado un cabrón Papi, Roquefella Sigan al chamaquito Que la está partiendo Corillo A todo el mundo Duro